No tememos enfrentarnos a la ley, respetar la ley y asumir las consecuencias de nuestras decisiones. No hay por qué tenerle miedo a eso. Al contrario, creo que eso es bueno para un país que si hay dudas e investigaciones las tenemos que asumir con dignidad y de frente. Esos son los compromisos de una Guatemala transparente que todos, el sector privado incluido, pero todos los sectores, le hagamos frente a las consecuencias de nuestras decisiones.